de Starbucks. Recuerden que aquí tenemos precios desde una sola pieza. Llegaron en $25 pesos color. ¡Ay, sí, qué bonito! Y aparte es suavecito, Gina. Es suavecito, es como de látex, yo creo. Tiene dos velocidades, mírale, para que lo cheques. ¡Oh, sí está fuerte, sí tiene buena intensidad! Y esta parte de aquí levantas para tomar. Para tomar. Ah, está súper resistente también. Pikachu, Barbie. Ah, sí, hay bastantes modelos. Spider-Man, la Princesa Sofía, súper bien ahí. Así viene la cajita, bien moderna. La cajita te va a indicar hasta cuánto tienes de batería, que les quedaría muy bien. Sí, porque está ligerita, no pesa, ¿no? Exactamente. Tenemos tallas desde la 18 a la 21, clásico, ¿no? El de antes. Y todavía tenemos colores, también como la de allá, ¿vale? Ok, viene como acolchonadísimo. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en la tienda del Centro CDMX. En el recorrido nos va a acompañar Gina. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos otra vez, Nay. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy les vamos a estar mostrando las novedades que tienen aquí disponibles. Les recordamos que ellos están en calle Colombia número 4, primer piso. Ok, hay que subir. También están en vitrina, pero aquí donde vamos a grabar es en el primer piso. Luego los van a encontrar. De hecho, está una lona que los guía bastante bien. Y el transporte público más cercano, Metrobús Estación, República de Argentina, Teatro del Pueblo o Metro Lagunilla o Tepito, ¿no? También les queda. Y Zócalo, obviamente, también. Recuerden que toda la información de tienda en este momento les va a estar apareciendo en pantalla. También se las dejo en cajita de descripción. Y al final del video, Gina nos las va a mencionar. ¿Precios mayoreo desde una pieza, Gina? Desde una sola pieza. Ya tienen su precio de mayoreo. Ok, muchísimas gracias. Y para envíos, el número va a estar en pantalla. ¿Por dónde comenzamos? Les voy a dar un breve recorrido para que ustedes ahora sí que tengan un paneo de todo lo que tenemos aquí en tienda. Y recordarles que nosotros manejamos y trabajamos a temporada. Entonces, ustedes van a encontrar todos los productos que ya cuando ustedes lo ocupen, aquí ya se vendió. Entonces, ustedes pueden tener más margen de ganancia porque lo van a encontrar a muy buen precio. Entonces, les vamos a dar un paneo en toda la tienda y me voy a recargar un poquito en lo que estamos trabajando en ofertas. A ustedes como mayoristas les conviene un poco porque tienen mayor margen de ganancia. Entonces, nosotros nos estamos enfocando también en que ustedes se apoyen mucho en eso. Y les vamos a mostrar cuáles son los productos que ahorita tenemos en ofertas, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a empezar a recorrer la tienda y por aquí tenemos un despertador. Este despertador ahorita lo tenemos en oferta. Este lo vamos a hacer a las personas que ya tienen esa modalidad de poder recargar su teléfono sin algún cable inalámbrico. Vamos, pues aquí tenemos el despertador. Entonces, aquí recuerden que también nosotros trabajamos con mochilas. Mochilas, ahorita que se viene la temporada de regreso a clases, pues traemos lo que son lapiceras, traemos las mochilas, tanto para kinder, como para preescolar, como para primaria. Y estos productos que ustedes ven por aquí son productos originales, pero también venden desde una sola pieza. Y también tenemos, por ejemplo, esta mochilita que nos llegó de Starbucks. Recuerden que aquí tenemos precios desde una sola pieza. ¿Ya vieron? ¿Esta cuánto cuesta? Esta llegó en 90. 90. ¿Y la mochila de Spyder? La mochila de Spyder en 165. Ok. Pero pues ahora sí que recuerden que cuando ya estamos, nosotros nos adelantamos un poquito para que ustedes consigan buen precio, se surtan, y ya cuando esté el auge de todas las mochilas, ya ustedes ya estén muy, muy bien equipados con todo su material de trabajo. Exactamente. Por este ladito tenemos las bolsas en balón de la LV, esa nos llegó en 170. Aquí en el centro se está trabajando de que día por día nos vamos por ofertas. Entonces, si ustedes ahorita revisan nuestra página, las ofertas del fin de semana ya no están, se cambiaron, el lunes son otras, y hoy martes están siendo otras. Ok. Entonces, por eso les decía que les iba a recalcar un poquito. Y pues para mañana, digamos miércoles, pues ahora no sabemos exactamente qué vamos a tener en oferta, pero hay que estar al pendiente de la página. Ok. Porque ahí las subimos. Ajá. Estas tazas están en 50 pesos. Nos llegan tazas así muy bonitas y muy curiosas como para Navidad. Ok. Ahorita toda esta taza la tenemos en 50 pesos. Ajá. Tenemos lo que son juguetes, pues para algún regalo de los 20 años, alguna cuestión que queramos nosotros como premiar, pues aquí tenemos de todos los productos. Tenemos mochila, esa está en 90. 90. Esta mochila está en 115 regularmente, por eso les digo, si ustedes chegan a nuestras páginas y si llegan a encontrar el día exacto donde se sube por oferta, genial, porque la van a encontrar hasta 95 pesos. Exacto. Esta igual, la tenemos en 95 pesos y cuando la llegamos a subir de oferta está en 50. Ajá. Oh, muy económica. Entonces, a veces también por la misma, que todo el público nos empiece a pedir, se nos acaba muy rápido el producto, entonces también tienen que ser un poco rápidos al mandar su pedido para que nosotros rápido les hagamos su cotización y no se queden sin sus piezas. Exacto, vengan rápido. Esta es una toallita mágica, esta tú la abras y tiene muy buen tamaño, aquí no sé si se alcanza a ver que suda un poco, ¿por qué? Porque esta nos va a absorber, aparte de que va a absorber si se nos cae un jugo, un licuado o queremos simplemente secar mucha agua, esta es una muy buena opción. Hoy la tenemos en 10 pesos, su precio normal es de 12 pesos. Ok. Hoy martes está la promoción, nada más el puro martes, ¿vale? Sí. Entonces, por aquí nos llegan cortinas de baño, esta la tengo en 20 pesos, por aquí nos llegan estas como crossbody o cangureras, se puede decir. Sí, esta la tengo en 150 y es de la marca Louis Vuitton y viene así como en la imagen o viene de colores, como esta que está aquí. Ok, ahí nos va indicando qué color, ¿verdad? Ajá, aquí. Ahí se ve. Y viene así la presentación y esa la tengo en 150 pesos. Está muy bonita, viene hasta en su cajita y todo. Estos audífonos nos llegaron en 25 pesos, ahora el día de hoy están en 20, ¿vale? Sí. Los voy a poner aquí. Este tengo cinco diseños diferentes, ya ustedes podrán venir a checar aquí a tienda o a nosotros, a las chicas de pedidos, irselos mostrando, por ejemplo, vienen en azul, vienen en rosa. Ajá, solo la carita, ¿no? Ajá, los guardas aquí en la cajita y olvídate de que se te enredan. Exacto. Por aquí nos llegaron estas lámparas, estas lámparas las tenemos en 88, me llegó el lámpara y alajero. En esta ocasión salió el alajero, ¿vale? Ok. Y pues también estamos viendo que son los personajes de Sanrio, entonces ya nada más tú la armas y queda muy bonito tu alajero. Todo esto ahorita, lo que les comento, está de promoción, ¿vale? Ok, pero va cambiando diario. Exactamente, aquí tenemos el libro de aventuras, este todavía lo siguen pidiendo bastante porque yo creo que... Le puede regalar también en cualquier temporada, ¿no? Sí, ¿verdad? Es una fecha especial. Es aniversario. Hasta de amigos, ¿no? Exacto. Entonces, es su cumpleaños de mi amigo y le subo sus fotos. Está muy bonito también. ¿Vale? Entonces, este también lo tenemos en promoción, ahorita les comento el precio. Y de este lado se ven más muñequitos y tenemos lo que es la cobijita. El libro lo tengo en $35 pesos, el libro de aventuras. Ok, el que nos mostraste. Ajá. Y es por aquí tenemos esta lamparita para los pequeños que no quieran dormir solitos. Tenemos lo que es el conejito. Este conejito, lo vamos a prender por la parte de aquí, se recarga USB, vía USB aquí. Y vean qué bonito prende. Algunos se nos descargan porque se los mostramos al público. Están de muestra. Pero este no me va a quedar mal. Ahí está, miren. Y este va cambiando de color. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Y aparte es suavecito, Gina. Es suavecito, es como de látex, yo creo, ¿no? Un material así. Si le cae a los niños, no se rompe. No se rompe, incluso pueden jugar hasta con él y no hay ningún peligro de que vaya a haber algún accidente. Entonces, bien inofensivo. $50 pesos el día de hoy, nada más el día de hoy. Entonces, recuerden que los números de pedidos están apareciendo en pantalla. Y entonces todavía pueden hacer sus pedidos sobre esa lamparita. Nos llegó este ventilador. Este ventilador es el de Kuromi. Este lo tengo en varios colores. El modelo es el mismo. Y tiene dos velocidades. Miren, para que nos cheques. Está fuerte, sí tiene buena intensidad. Y también lo vamos a cargar por medio de USB. ¿Ya lo vieron? Este está en un precio de $65 pesos. Y cuando lo tenemos en promoción, llega en un precio de $45. Sí, también baja muy buen porcentaje. Tenemos todavía Alcancías. De My Melody, ¿no? De My Melody. Todavía tenemos de Sin Amorol. Y esa la tenemos en $160. Ajá. Sí. Por aquí tenemos todavía Barbies. Barbies de $120 y de $140. Por aquí tenemos todavía las tiendas de panquecitos, la de hamburguesas, la de helados. Ahora sí que todavía pueden venir a comprar. Exacto. Como dices, ahorita para los regalos, para los niños que salen de preescolar y se gradúan. Y sacaron buenas calificaciones. Pues aquí en el centro tienen su regalo. ¿Eso cuánto cuestan? ¿4.80, verdad, Gina? Ajá. Ok. Esa sí. Este dinosaurio que está por aquí está en $360 pesos. Y estas están en $140. Son más pequeñitas, ¿no? Son más pequeñitas. Ok. La cocina de Barbie. Por aquí tenemos sudaderas. Ahorita se las voy a mostrar ya en físico y exhibidas. Ajá. Para que ustedes las chequen y ustedes vean. Pues la calidad de la mercancía que tenemos aquí. Es muy buena. Por la parte de aquí atrás vamos a encontrar lo que son estos botes de novedad. Para ahorita que está haciendo mucho, muchísimo calor. Necesitamos hidratarnos. Y ya no, aparte que ya no contaminamos, pues ya tenemos nuestro botecito. Bonito y pues reutilizable. Sí, aparte te voy a mostrar uno para que veas cómo viene. Esta parte de aquí levantas para tomar. Para tomar. Ah, está súper resistente también, ¿eh? Está resistente, está padrísimo. El diseño se va a hacer muy bonito. En la parte de la etiquetita ahí tiene que es de Disney. Ajá. Exactamente. Esa la tengo en 40 pesos cada uno. Ok. Son los diseños que tienes, ¿verdad? Sí. Venía en el depú, pero pues fue el consentido y es el que más nos pidió. Exacto. En la parte de arriba tenemos gorritas. Esa gorrita es para niño y niña. Tenemos varios modelos como Cars, Kitty, tenemos Dragon Boy, tenemos este... Sonic. Avengers. Ajá. Mini. Batman, Pikachu, Barbie. Ah, sí, hay bastantes modelos, ¿eh? Spider-Man, la Princesa Sofía. Esas las tenemos en un precio de 25 pesos. Recuerden que este tipo de gorra es como edades más o menos como que de 4 a unos 9, 10 años, más o menos. ¿Por qué? Porque la parte de atrás se puede adaptar a la cabecita del pequeño, así como nos estás mostrando tú. Ok. Le sube el creo y ya ustedes, dependiendo del tamaño de su niño, la pueden ir ajustando. Exactamente. Sorta para el calor. Se ensucian mucho porque sudamos, porque se les caen, entonces ya tienen para reponer. De este lado, mira, nos llegan unos audífonos bien padres. Estos se escuchan súper, súper bien ahí. Así viene la cajita bien moderna. La cajita te va a indicar hasta cuánto tienes de batería, por si, por ejemplo, ya te indica el 20% de batería, ya los tienes que poner a cargar. Ajá. Esa es una nueva modalidad en sus audífonos y más que son de saldío, vienen con los personajes que a ustedes más les gusta y los colores también. Exacto. Y ese monederito que ustedes ven abajo, pues es para guardarlo, si no se nos mojen o se nos maltraten. Ese tiene un precio de 115 pesos. La pieza también. La pieza. Recuerden que es precio de mayoreo, desde una. Aquí ya nos quedan bien poquitas gorras porque pues ha hecho mucho calor y todo mundo nos protegemos del sol. Entonces las voy a abrir las tres así para que ustedes vean los modelos que nos quedan. Estas están en 75 pesos cada una. También está muy económica. El margen de ganancia es bastante, ¿no? Y más cuando vienen con marcas, ¿no? Les encanta también. Exactamente. Ahorita lo que estamos viendo, mira, por la parte de atrás viene también igual para que tú la puedas ajustar sin ningún problema. Ok. Están muy bonitas las tres. Y por este lado también pensando, ahora sí que en los calores, en la temporada, pues son estos tops, mira, que nos llegan también. Este está en 50 pesos. Te voy a prestar uno para que lo veas. Trae almohadillas. Si tú no lo quieres así, se las puedes quitar sin ningún problema. Incluso hasta para lavarlo. Por la parte de aquí. Trae su orificio y ya ustedes retiran y listo, miren, ahí se puede quitar. ¿Y cuánto, 50 nos dijiste? 50. ¿Unitaya? Es unitaya. Ok. De este lado tenemos nuestros baby doll. Este baby doll lo vamos a dejar así, no nos vayan a censurar, ¿verdad? Pero ustedes luego han venido a la tienda y lo han visto y les fascina mucho este tipo de ropa. Este ahorita estuvo de promoción en 50 pesos, su precio normal es de 150. Ah, ok. Entonces el margen de ganancia es lo que yo les comentaba en las ofertas. Ustedes deben de aprovechar, ¿por qué? Porque ustedes ahora sí que le van a ganar lo más que se puede. Exacto. Al producto. Tenemos por aquí estos termos que también nos llegan. Este termo, por ejemplo, nos llegó en 90 pesos. Obviamente vienen los personajes de Sanrio, de Stitch, este, Kuromi, puede venir por ahí también Mickey Mouse, pero aquí la situación es que son los personajes más consentidos y los que más nos piden. Recuerden que nos gusta por llegar más mercancía nueva aquí en el centro, entonces queremos espacio como para que esa mercancía entre is, no se vea mal acomodada. Exacto. El termo, ¿el termo en cuánto está llena? 90. 90. 90, ok. Este, por aquí tenemos lo que es el vasito, por aquí tenemos todavía alguno de Kuromi, aquí así viene de Melody, sin amorol y viene con su cepillo de dientes en un precio de 45 pesos la pieza. ¿Ya las dos piezas por 45? Sí, el cepillo de dientes y el vasito para que también les llame la atención y los incentivos a lavarse sus dientes. Exacto. Por aquí nos llegan frazadas en temporadas de frío, pues ahorita ya también ya va a empezar a dejar de hacer calor. Esta nos llega en un precio de 115, esta es un tamaño, yo te puedo decir que es individual. Yo creo que sí. Y para las personas que viajan en los camiones, pues yo creo que les quedaría muy bien. Sí, porque está ligerita, no pesa, ¿no? Exactamente, ya no padecen de frío. Exacto. ¿Y hay diferentes diseños, Gina? Ahorita ya nada más me quedan estos diseños porque recuerden que nosotros tenemos alta demanda y se van muy rápido los productos. Los modelos también, híjole, son también peleados los modelos aquí. Ajá. ¿Cuánto nos dijiste? 115. De este lado nos llegó este bonito pañalero. Este pañalero ahorita está en un precio de 30 pesos. Y tallas hay desde la de cuatro meses hasta un año y medio. Ok, que es como el que tienes aquí en el maniquí, ¿verdad? Que es como el que está aquí, mira, este top también. Este top está en 75 pesos, velo nada más. Está bien padrísimo. Muy suavecito. Aparte un pantalón de mezclilla y tu top. Y ya hiciste el outfit. Exacto. Y aparte ya no vas a necesitar suéteres. Ajá, porque está muy afelpadito, ¿no? Está afelpadito. ¿Lo tienes en café y en gris? En café, en rojo. Ajá. Ese viene también en unitalla. Ok. Y por aquí hay colores. Gris, café y rojo. Ya nada más nos quedan esos colores. Sí. También para que vean y nos conozcan, pues también de vez en cuando, más bien en temporada, nos llega lo que es toda la pijama. Mira, por ejemplo, este es de Barbie. Tú ayúdame con el pantalón, por favor, May. Sí. Y aquí vamos a mostrarla. Parte de arriba. Vean qué bonita viene. Ajá. Esta nos llega en un precio de 170 pesos el conjunto de pijama. Ok. Está muy padre, ¿eh? ¿Unitalla? Esta es unitalla. Pero está de muy buen tamaño, está bien del arlo también. Sí, también nos llegan. Ahorita la que yo agarré es unitalla, pero también hay tallas. Ok. ¿Qué viene como chica, mediana? M, L, S, extra grande y XXL. Ajá. Pero es para que, ahora sí que, vean, muchas gracias. Y por aquí tenemos también, esta cobijita que les voy a mostrar, pues para mí se me hace como muy práctica, porque aparte de que se seca rapidísimo, la puedo tirar al suelo y mi bebé se puede acostar ahí. Y como que es más suelezca, ¿no? Y aparte está como acoginadita, es como un edredón. Ándale. Un cunerito, este lo tengo en un precio de 95 pesos regularmente. Por eso es que hay que checar las ofertas en la página, porque vamos día por día. Entonces, si ustedes me dicen, es que, Kina, yo quiero ciertas piezas y te las voy a pedir hasta el miércoles, ya no les voy a poder respetar lo que es el precio de oferta. ¿Vale? Y más que nada que no les ganen las piezas, porque si ya no tenemos, aunque nosotros queramos, pues. Exacto. Así que cuando vean ofertas, algo que les guste, pues de inmediato hagan su pedido o vengan a tienda. Los audífonos, mira qué bonitos están. Por ejemplo, este viene en rosa. Voy a abrir uno para que ustedes lo vean. De Kitty también, ¿verdad? De Kitty y Kuromi. Ahorita el de Kuromi ya voló. Ahorita como que de repente, ¿verdad? Las que eran más Kuromi que Kitty, o también puede ser más Sina que Kuromi y que Kitty. Se las van rolando, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo este, pues no tienes ningún problema de echarlo hasta en tu mochila, en tu bolsa, porque ve que pequeño seas. Exacto, se compacta. Lo vamos a empezar a abrir. Y ya quedó. Y aquí en esta parte de aquí, empezamos a prenderlo. Obviamente hay que dejar que cargue al total para adelantar, para trazar canción, para subirle volumen y obviamente para apagar. Ok. Y son muy prácticos. ¿Bluetooth? Son Bluetooth, son inalámbricos. Ok, vean, están muy bonitos, estos son muy suavecitos, igual para que ahuyenten el ruido del exterior. Y está muy padre. Y como nos dice Gina, o sea, se pueden hacer pequeñitos y ya los pueden llevar en su mochila, en su bolsa. O sea, es su cargador, obviamente. Ahí está. Están muy bien, ¿eh? Y este lo tenemos en color rosa, lo que es rosa pastel y en rojo. En rojo también. Y cuesta... 100 pesos. 100 pesitos, aprovechen estos precios. Sí, por eso les comentaba, en los días de oferta, pues ahí va a salir el precio de oferta. Exacto. Hay que checar la página constantemente porque así nos puede llegar un material que nos de oferta como un material nuevo. Ok. Entonces, pues ahí nos podemos también, pues recuperar con un producto novedoso. Exacto. Y es lo padre de que aquí en el Centro CDMX todos los días pues suben contenidos, redes sociales, mostrándoles lo nuevo, las promociones, todas sus actualizaciones en redes sociales. Exactamente. Este es un legging infantil, este lo tengo en un precio de 30 pesos. Mira qué bonito está. Es como de vinipiel, ¿no? Es como de vinipiel, mira, tócalo. Aparte ahorita fresquecito para que las niñas anden súper cómodas. Miren, y ya saben a las niñas pues les encanta, ¿no? También. Estas, acuérdense que las tenemos desde la talla X, este, perdón, S hasta la talla 2X. Ok. Solo negro, ¿verdad? Solo negro, nada más. Por aquí tenemos el kit, este kit trae sus lentes, la carterita y el reloj por 200 pesos. Ok, y a las tres piezas y su cajita, 200 pesos. Y ya quedas bien con el maestro porque pues ya te aguantó a tu criatura todo el año. Sí. Y por aquí tenemos sandalias, esta ahorita la tenemos en un precio de 60 pesos. Tenemos tallas desde la 18 a la 21. Y también por ahí debe de haber una que otra de kuromi. Era lo que les mencionaba muchas veces. O nos sobra kiti o nos sobra kuromi. Queda por ahí. Por ahí hay piezas. Exacto. De este lado, es el body que yo les mencionaba hace rato. Que no sé si decías, ajá. Por eso es que les comento, miren, no se preocupen, ya se los voy a mostrar. Por aquí metimos lo que son las mezcladoras del café o algún frappecito o alguna bebida que quieras que se haga un poquito de espumita o mezclar muy bien. Y mira qué bonita está esta. Viene por colores, el precio por piezas es de 15 pesos. Obviamente hay que ponerle la pila para que agarre y es lo que nos va a ayudar a mezclar. Ok. Por aquí tenemos pistolitas en 35 pesos. De Mario, ¿verdad? De Mario. 15 pesitos. Tenemos últimas piezas. Este es como nuestro mueblecito de las piezas que más o menos nos llegan aquí a del centro. Ajá. Porque todo se nos va muy rápido. Entonces, eso de tener alta demanda, nos queda una, dos piezas y aquí lo vamos poniendo para que cuando ustedes vengan y me digan, Oye, ¿sabes, Kiris, que hace tres semanas subieron unas espumas? Ajá. ¿No tendrás una o dos? Ah, pues, pues venimos directamente para acá. Ajá. Por aquí también tenemos lo que son, por ejemplo, este reloj que me llega en 220. Ok. Eso necesita pilita, pero funciona súper bien y cuando da la hora sale el pollito que está en la parte de arriba. Ajá. Ajá. Y pues ahora sí que su sonido es el TikTok de clásico, ¿no? Ajá. El de antes. Sí. Por aquí tenemos el grifo de agua. El grifo de agua hoy lo tenemos en promoción. Ese nos llega el personaje de Kitty, de Kuromi, nos llegan varios personajes, pero ahorita por el momento es lo que nos queda. Y ese ahorita lo tengo en una promoción de 45 pesos. Ok. Está muy buen precio y está muy bonito también. Está muy buen precio y por aquí va a salir el chorrito del agua. También tú le varías al hecho de que hasta... Exacto. Todo el mundo va a quedar a los trastes ahora, ¿estás de acuerdo? Ajá. Porque pues les va a salir el chorrito por aquí. Entonces, pues también... Está bonito, está llamativo. Inviertele y que te ayude. Exacto. Con trampa esto. Ajá. Y estas son las sudaderas que nos decías, Lina. Estas son las sudaderas que nosotros manejamos. Por ejemplo, el dúo está en 480, pero es él y ella. Ajá. Ok, ajá. Y las individuales... Ah, bueno, también son en dúo, ¿verdad? Este dúo, ajá. También, ok. Las batitas las tenemos en 100 pesos y esa cuando te levantes, y si empiezas a ser fresco, ya no te enfermas y esa la tengo en 100 pesos. Ahorita aquí ya empieza a llover más. Está también el top que nos enseñaste, ¿no? El top que les mostré. Sí. Y son ciertas pijamas que nos llegan. A nosotros nos llega mucho esta pijama en el mes de... Como por octubre, septiembre, ajá. Ya lo empezamos a manejar nosotros y es lo que ustedes más nos piden. Entonces, para que vean más o menos la calidad del producto y lo que nos llega. O sea, nos llega Kitty, nos llega Kuromi, nos llega Sin Amorón, de todos los personajes. Ok, ok. Y para que vayan viendo ustedes y pues vayan pidiendo... Exactamente, vengan a conocernos, vengan a conocernos y vean más o menos todos los productos que trabajamos a temporada. Por eso es que se les está haciendo el recorrido para que también ustedes vean más o menos que nos llega. Por ejemplo, en este caso nos llegan las batas navideñas. Que en temporada como vuela, ¿no? Exactamente, entonces ya ustedes van a venir y ya no van a andar buscando a ver a dónde voy a buscar este tal producto. Exactamente. Simplemente nada más este. Ya sabes. Ajá. Por ejemplo, todos los precios de oferta y todos los productos de oferta están disponibles hasta que, por ejemplo, si se nos acaba un producto ahorita, pues ya... Vuelve a llegar, pero ya con precio regular. Pero con precio regular. Ajá. Entonces, ahorita, pues los precios de oferta son los que les estoy mencionando. Y de ahí en fuera, por ejemplo, la bolsa ahorita nos llegó en un precio de $2.20 y de $2.15. Ahorita se las voy a mostrar. Este es de $2.20. Vean cómo viene. Todas están en su cadenita. Ajá. Todas están en su cadenita. Y este... Y de este lado también, esta es la de $2.15. Y todavía tenemos colores también como la de allá, ¿vale? Viene como acolchonadita, ¿no? Si llegara... Si llegase a ponerse algún producto de oferta, otra vez. Volvemos a mencionar. En cuanto se acabe ese producto, pues... O si nos vamos por día, pues ya para el otro día ya no está disponible el precio. Ya es un precio normal. Exactamente. Por aquí nos llevan globos con luz. Este... Esto es como para el 14 de febrero. Como para el Día de las Madres. Para las graduaciones, ¿no? También ahorita... También ahorita armas tu globo transparente, le metes la rosa, lo decoras muy bonito. Y entonces ahora sí, quedas muy bien. Este lo tengo en $33 pesos. Ah, está muy bien. Y hay colores, ¿verdad, Gina? Exactamente. Hay varios colores. Hay lila, hay azul, hay blanco, hay rosa. Y tú vas a quedar súper bien. Exacto. Ahora sí que ir metiéndole poco, pero pues el chiste aquí es... Y súper precio. Quedar bien y con productos bonitos, ¿vale? Sí. Por aquí tenemos... Las calcetas de Kuromi. Ok. Aquí les voy a buscar. Nos llegan estos dos colores. Estas las tenemos en un precio regular de $25 pesos. Si llegan a estar de oferta, bajan $20 pesos. Ok. Y son de las larguitas, ¿no? Y son de las larguitas. Más o menos, ¿qué será? Yo le calculo que de 6 a... Que serán unos 10 años, más o menos. Más o menos. Ajá. Para que también se vayan más o menos como... Con la idea de... De las edades, ¿no? Exactamente. Por este lado de aquí, no me quiero saltar los productos que tenemos de este lado. Porque, este... Estas mochilitas, pues son para nuestros pequeños porque pues luego nos quieren ayudar a cargar algunas cosas. Entonces, esta ahorita la tenemos en un precio de $65. Está muy padre. Ajá. Si se llegara a poner de oferta, pues ya hay que checarlo en la página. En cuanto queda. Y esta viene, por ejemplo, lo que es el refresquito. Aquí trae su popote, ¿no? Vienen las papas. Ah, son diferentes. Sí. Y viene la hamburguesa también. Ok, ven qué bonita. Y esto siento que son como más unisex, ¿no? Tanto para niños como para niñas. Sí, y aparte hasta le cuelgan las patitas muy bien. Sí. Esta, pues también trae su correita para que también se la cuelguen los pequeños. Pero mira qué curiosa está. Sí, pues el chiste ahora sí que mira, aquí está la correita. Ok. Está preciosa y es muy suavecita. Es como piel de durazno, ¿no? Me parece que se llama el material. Ándale. Mira. Vean qué bonita. Y sí les cae buenas cosas también, ¿eh? Pues por lo menos ya ahorita que también quieren cargar hasta con el celular, pues ya entonces ya no se exponen tanto los pequeños. ¿Cuánto lo dijiste, Gina? Es en 65. 65. Ajá. Ok. Por aquí tenemos trajes de baño. Este traje de baño consta de dos piezas, lo que es el bikini y el... La parte de arriba. La parte de arriba. Lo que es el bra. Este no trae, no trae, perdón, el pareo. Este lo tengo en un precio de 140 pesos. Tenemos todas las tallas. Mira, te voy a prestar para que me ayudes a mostrar. Y ahorita aquí ya se vienen, pues, vacaciones de verano, ¿no? De verano. Vean. No lo compren más caro. Luego nada más los ocupamos un día, dos días y vámonos. Y vean, es blanco, pero viene igual aquí como que acolchonadito para que no se les transparente, para que les dé levantamiento. Y está muy bonito. Y vean. Y el bikini viene muy bien de la parte de atrás. Viene completito, por si no les gusta así como que tanto. Este está muy bien. Sí, exactamente por el corte, ¿no? Ajá. Tapa todavía un poquito más por el corte que viene. Está muy padre. Este lo tengo en 140, ¿vale? Ajá. Y la combinación se ve preciosa, vean. Blanco con negro. Y les voy a mostrar el otro. Te lo voy a encargar. Sí, gracias. ¿Vale? Por favor, Nay. Mira. Sí. Y este viene así. El pareíto. Este se lo pueden poner de... Muchas formas, ¿verdad? Exactamente. Ya depende de, pues, la creatividad de cada chica. Y este combina con todo. ¿Estás de acuerdo? Hasta con las sandalias que ya ni nos importa. Lo que nos importa es a meter al agua, ¿no? Exacto. El bikini tú lo puedes adaptar, ajustar exactamente a tu cuerpo. Este sí viene un poquito más cortito de la parte de aquí atrás. Ajá. Y ahorita les muestro el top. Ok. Su pareo igual por si no quieren andar como que... Este lo tengo en un precio de $195. Pero ya tengo una pieza más que es el pareo. Exactamente. Y el topcito, mira, viene así, Nay. También lo podemos ajustar por si lo queremos más junto o más separado de la parte de en medio. Tú lo puedes estirar. Ajá. O ya te lo acomodas. Como tú quieras. Este, por ejemplo, es una talla XL y este lo tengo en $195. Y como les comentaba, eso lo pueden todavía vender muy bien. Es que está muy bonito, ¿eh? La verdad, el sublimado que trae la tela no se ve, o sea, nada mal. Está muy, muy bonito, está muy colorido. Se ve de buena calidad. Sí, aparte este es de los que los lavas y... Es de batalla, es de batalla. Sí, exacto. Entonces... ¿Qué más trae su pareo? Está completísimo. Exactamente. Que luego andas buscando con qué combina el bikini, con qué pareo. Aquí ya no te preocupes. Y cómo me voy a salir de la alberca y ahí andamos jalando la toalla. ¿Sí o no? Sí. Se ve mal. Ahora sí. ¡Tache! Este, de este lado tenemos unas batitas. Sí. Esta nos llevó en un precio de $110, Nay. Esta es de la bata San Río. Todos los personajes nos llegaron. Todos, todos, todos. Kitty, Kuro, Miss Enamorol, Melody, etc. Está bonita. Mira qué bonita está. Está muy fresca. Con ganas de andar así todo el día. Exacto, sí. Mire, qué coqueta. Esta está en $110. Ayer estuvo en promoción en $50. Si ya no hay algunas piezas, nos van a perdonar. Pero realmente hay gente que sí la aprovecha. Sí aprovecha las promociones. Las promos. Entonces, aquí del centro tratamos de consentirlos hasta en los precios. Entonces, esta está en $110. Todavía me quedan algunas piezas en color verde. ¿Y viene por tallas? Viene por tallas, Nay. Ok. Y ayer les va a dar un coraje porque ayer la tuvimos en $50. Sí, estuvo muy económica. Y ahorita me dices, ¿qué? ¿100? $110. Sí, prácticamente estuvo al 50% el día de ayer. Entonces, todo está sujeto a disponibilidad, ¿vale? Exactamente. Este es un inflable, es un salvavidas. Aquí puedes meter a tu pequeña porque trae para que metas tus piernitas. Este lo tenemos en un precio así súper increíble. Este llegó en $28. Oh, sí, está muy económico. Y es como nos dices, como andadera, ¿no? Como tipo andadera. Exactamente. Tiene muy buen tamaño porque también traen tamaño. Exacto. Vienen un poquito más chiquitos, largueditas, un poquito más grandes, dependiendo la edad del pequeñito. Entonces, también nos llegan melodies. Por aquí, miren, les voy a mostrar una melody. Este sí no lo abro porque, pues, puede haber razones. Exactamente. Te tiene que inflar. Entonces, pero, pues, para que ustedes se vean y se den cuenta todo lo que nosotros tratamos de traerles con ustedes, que es novedad. Exacto. Para que también ustedes vendan rápido y sepan su mercancía. Mira, este ya nada más nos queda Bob Esponja. Pues, es el consentido, pero nos quedó Patricio. Mira, qué bonito. También está precioso. Aquí traemos lo que es Patricio. Tú, si hagas tu tapa, ya no quieres tomar tu bebida. Y le pones a tu muñeco preferido en la parte del medio. Exacto. Y la taza está súper cómoda. Me encanta la asa. Ajá, también. Luego se caen y lo primero que se rompe la asa. Sí. Y aquí viene como más reforzada, ¿no? Exactamente. Mira, vela. Ay, sí, vean el diseño. Qué bonita viene. Está preciosa. Tiene muy bien. Y a súper precio también. A súper precio. Esta la tuvimos en un precio de 80 pesos. Ok. Con su tapita. Imagínate un buen regalo. Ya no me le metes unos chocolates, unas galletas. Sí, ya quedó. O si no sale su producto, amigas, hagan eso. Póngale algo que llame la atención y las venden. Exacto, complementa. ¿Verdad? Esa también está preciosa. Mira, esta está en 95 y es de Hello Kitty. Vean, qué bonita. Luego igual cuando tienen invitados la ponen al centro de la mesa con azúquita o con algo, con un dulce, como nos decían. Ay, tu taza. Ay, qué bonita. O para los lápices, brochas. Yo tengo clientas que todo lo que compran luego se lo terminan quedando para ellas. Lo de la venta se lo quedan. No diré quién es, pero conozco varias. Conozco muchas. Pero sí, la verdad yo también lo haría. Por aquí tenemos, para ayudarles a las amas de casa, una fajita. Esta fajita, a mí me encanta como ser muy enfática en esto porque nos va a ayudar a meter la pancita. Ok. Esa yo, ¿verdad? Voy a comprar una. Este, nos va a ayudar a levantar el glúteo y también trae unas varillitas en la parte de aquí. ¿Cómo para la postura? Para la postura y para ayudarnos más fácilmente. Y mira. Ok. En la parte de aquí de lo gordito de la pierna también nos va a ayudar. También comprime. También va a comprimir. Y miren qué bonita está. Esta la tengo en un precio de 95 pesos. Te va a dar una forma más bonita. Y aparte nos va a meter todo lo que es la pancita. Exacto. Entonces, mamás, consiéntanse, por favor. Exacto. ¿A quién va el Centro CDMX? Y no te va a estar aplanando, ¿no? Que luego lo que te preocupa en que dice, es que la faja, pues todo, me va a meter todo, ¿no? Y esta no, porque del área de las pompas viene descubrita. Exactamente. Es que aquí trae unos sortitos, exactamente, y la va a levantar. Miren, aquí se alcanza a ver. Sí. ¿Ya viste todo esto de aquí? Igual que el legging, el legging también va a ver, viene así más bien para ayudarles a todas las amas de casa, las chicas que les gustan los leggings. Y también nos va a ayudar a levantar un efecto visual, ¿vale? También, mira. ¿Ya vieron? Aquí está, aquí. Y todo esto de aquí es para contornear el cuerpo. Exacto, las piernas. Les va a dar un coraje, amigas, este sube en 25 pesos ayer. ¿Uni talla? Unita ya, lo tengo en gris, verde y negro. ¿Y cuánto cuesta regularmente, Gina? Ahorita en 50. El doble. Así que ya saben, aprovechen como nos dice Gina, estén muy pendientes de sus redes sociales porque por ahí es donde siempre publican estas superopertas. Sí, todo, todo, todo. ¿Y la faja en cuánto, Gina? En 95. 95, ok. De este lado ya nos vamos con lo que es la cámara, la cámara instantánea. Recuerden que ya trae papel. Así les van a salir inmediatamente sus fotos. Aparte de que pueden pasar esa imagen a la computadora. Ah, ok. O a una tarjeta USB y guardan su recuerdo más bonito. Ya no se están usando, ¿por qué? Porque por si está el celular. Pero siempre es bonito tener un recuerdo instantáneo. Exacto, de momento. Entonces, no te tomas la foto con tu mamá, tu pareja. O lo pones en, no sé. Tantas decoraciones que hay, ¿no? Exacto. Los platitos que vas colgando con las pinzitas. Ahorita les voy a enseñar. Yo sí, aquí tenemos de todo. Ahorita ahorita vamos para allá. Aquí tienen para complementar. Exactamente. Entonces, esta cámara nos dio un 600 pesos. Ya trae el papel. Te va a imprimir todo, todo, todo. Ok. Les mostrará cómo funciona, pero también se me hace mala onda gastarle el papel a una cámara. Exactamente. Que la quiero nueva. Yo si fuera compradora, yo quiero mi cámara. Nueva. Nueva, 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 nueva. Entonces, pues aquí le robaríamos una foto. Así que mejor no. Mejor se las mostramos así. Exactamente. Pero, pues aquí trae el papel. Está muy bonita. Aparte de que puedes meterle música o videos también. Todo depende de la capacidad de la memoria que tú le quieras meter. Pero se las voy a mostrar nada más por la parte de aquí. A lo que les decía, pueden tomar lo que es el video. Pueden imprimir. Pueden guardar sus recuerdos. Entonces, aquí está la memoria. Para la memoria, ¿no? La memoria. Y todo lo que pueden hacer con su camarita. El precio normalmente es de 600 pesos, pero también la hemos tenido en oferta. Ok. Entonces, ahí échale ojo a la página y pues todavía están a tiempo de pedir. Exacto. Este es un blush. Yo lo ocupo como labial y como blush porque pinta muy bonito. Voy a agarrar tantito de uno nada más para que vean. Este es mágico y van a ver qué bonito el color. Este lo tenemos en 10 pesos. Ok. Ahí lo ven blanco, pero miren, nace la magia. Me imagino que también reacciona con tu pH. Exacto. Como los labiales, ¿no? Pero la verdad es que a mí me fascinó. Yo luego me lo pongo en los labios o también un poquito en la parte de donde va el blush, que es el rubor. Ok. Y como es mágico, aguanta muchísimo, ¿no? Sí, también va a durar todo el día tu maquillaje. Exacto. Por aquí tenemos polvo. Un polvo. Este polvo te ayuda a sellar lo que es tu maquillaje o a quitarte el exceso de brillo. Por aquí tenemos los Diamon, que también se escuchan. Siguen de moda. Sí, es que este lo puedes decorar. Creo que el castaservo yo creo que es como para desestresarte, ¿no? Para niños y grandes. Para los niños. Entonces, en la parte de acá atrás, pues viene todo el material y ya no gastan. Y también ya los tienen entretenidos, no todo el tiempo, es el celular. Exacto. Ay, bueno, ya las estoy regañando, perdónenme. Como quieran. Aquí tenemos un serum. Este serum lo tenemos en un precio de 22 pesos. Y este sale buenísimo. Chicas, les digo algo, yo también me lo he puesto tanto en el cabello como en la cara. Ah, ok. Yo sí lo he ocupado. Sí, porque yo me decoloro el cabello muy seguido, entonces luego ya digo... Aparte de mis inyecciones y mis tratamientos, me voy a poner tanto ginseng y entonces lo ocupo, ¿vale? Ok. ¿Cuánto lo dijiste, Gina, perdón? Este en 22. 22. ¿Y el Diamon? El Diamon en 15. 15, ok. Esta es una crema para depilar. También era lo que yo les comentaba hace rato, amigas y amigos. Nosotros pensamos en todo. Entonces ustedes van a venir al centro y van a encontrar productos para todo tipo de ocasión. Belleza, moda. Exactamente, van a encontrar lo que es el accesorio para el outfit, la bolsa, el maquillaje, el regalo y listo, te vas a las listas. Incluso hasta las sandalias para irte de vacaciones, el traje de baño, las sandalias, la toalla, o sea, la verdad estamos muy completos. Mira, o sea, ya llevas todo y ya no gastas de más, entonces... Sí, porque vas allá y es carísimo. Exactamente, entonces la ventaja de aquí es que vendemos desde una sola pieza y también hay producto para mayorista que nos puede decir, quiero 30 piezas de este producto y se le venden, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta la tenemos en un precio de 90 pesos, este trae una red que no se va a ver en el agua y va a simular que tú tienes, que eres muy maga y acercas cuatro flotadores e hiciste tu camita. La sensación y la envidia de la alberca. Por aquí tenemos más inflables. Para niños. Ahora de jirafita para los niños y de este lado tenemos el mandil, pues, para que también el marido, el hijo... Ayude. ¿Verdad? Sí. Ayude y tú le sacas el mandil y mira. Ahí está, miren. Ni pena le va a dar. Ajá. Aparte es pequeño también para que no quieran decir, ah, no voy a colgar todo eso. Ajá. Pues no. Este nos llegó en un precio de 25 pesos. Hay ahorita esos modelos disponibles. Ok. Recuerden que si ya no lo ven en oferta es porque ya se nos acabó también. Ajá. Hay disponibilidad. Por aquí tenemos este vasito que tenemos aquí. Este vasito nada más nos quedó Melody por lo mismo que te mencionaba que hay personajes este... Consentidos. Consentidos. Fíjate, si tú ya tienes pequeños de un año y medio, pues ya no le quieres dar viví. Mira, tú alzas esta parte de aquí y por aquí le sale el agüita. Y esto no se lastima el pequeño. Y si no, pues a los más grandes o hasta tú. ¿Quién gusta? Trae su agarradera y así viene. Es térmico. Pero ahorita ya nada más nos quedó este... Melody. Melody. ¿Nos dijiste qué cuesta? 105. Ok. Está muy bonito y también se ve reforzado. Este, esta Bioacua es una cremita para todas las personas que necesiten reforzar lo que es el contorno de ojo. Ok. Para hidratar. Buenísima. Les va a hidratar bastante. Tenemos más lavabo. El otro era cocina. Este es lavabo. ¿Vale? Ah, ok. Para que ustedes me digan, no, es que tienen aquí y allá. Es que uno es cocina y el otro es lavabo. ¿Y cuesta lo mismo? Sí, exactamente, en 140. Por aquí tenemos unas cosmetiqueras. Yo necesito una de esas porque ya son muchos cosméticos. Y esta está en un precio de 110. Está muy bonita, vean. De Mickey, ¿verdad? De Mickey. Y para lavarla está súper bien. Muy práctica. Y de este lado trae, si quieres meter todas tus brochas, pues aquí las metes. Sin problema. Esto viene plastificado para que lo puedan limpiar muy bien. Sí, porque siempre pasa que se te cae la base, se te cae el corrector, se mancha. Sí, o se sale algo y ahí está. Y aquí además le limpias y listo. Por aquí tenemos una de Furby. Vean, está muy bonita, miren. Ahí está. Y listo. Aquí tenemos la camita que yo les decía hace rato. Ya viene abierta. Creo que tenía una armada. Ah, pues es como esa que tengo ahí arriba, ¿vale? Ok, ahorita la vemos, ahorita que tenemos allá la... Le echan un paneíto. Sí. De este lado tenemos más gorritas. Algunos otros modelos, ¿verdad? Y de este lado, pues ahorita que también ya son las graduaciones, los fines de curso, que la amiga que ya no la voy a ver, que la maestra, pues aquí tenemos también lo que es los aretes y el collar. Esa la tengo en $45 pesos. Está muy bien el precio. Y aparte trae los... Lo que es el arete y el dije, ¿vale? Muy completo. Seguimos con los trajes de baño. Mira, este me llevó en $110. Para las fans de... De San Río. Ajá. Mira, ayúdame con este, por favor, May, y yo muestro este. Aparte los que hoy están muy bonitos, en este caso, tonos pastel. A ver. Ahí está, miren. Está súper padre. Trae su sello de qué, nadie lo ha ocupado. Está nuevo. Ajá. $110 pesos. Hay tallas también. Se puede ajustar. Exactamente. Ajá. Por la parte de atrás. Vean, está muy bonito. Tenemos por aquí lo que es Kitty. Melody. Es otro modelo, ¿no? En comparación con... Este es otro modelo. Mira, qué bonita está. Está precioso. Ajá. Recuerden que hay tallas. Este está en $110. Todavía hay trajes de baño de San Río. Ok. Y pues ahora sí que para terminar les voy a enseñar lo que es el de Kitty. Y este viene por tallas, ¿verdad? Este viene por tallas. Por ejemplo, esta Kitty que les voy a sacar. Este es un XL. Ah, ya. También está precioso, vean. En color rojo. Ahí está. Aquí está. Ajá. Y viene la calidad. Ajá. Ya tenés de cuenta que la tela esta no se les va a despintar, no se les va a decolorar rápidamente. No va a perder como que la elasticidad que tienen. Se vienen de vacaciones, se van de vacaciones, pues ustedes llegan bien monas con sus trajes de sangre. ¿Dónde lo compraron? Sí tienen que decir, ¿eh? Del centro CDMX. Recomienden. Ahí, exacto. Y estas son para poner a los niños. Ya se vienen las vacaciones, hay que ponerlos. ¿Es como el diamante? Exactamente. Nada más que tú lo decoras con pinturita. Ajá. Y los niños se van a entretener bastante. Tenemos ahorita ya esos modelos nada más. Recuerden que casi por lo regular preferimos traerles lo que es los personajes de San Dio, pero también nos llegan lo que es... Frozen, Doremon. Entonces, pues realmente les ganan las piezas, amigas. Luego sí dicen, quiero puras kifis o quiero kuromis. Vénganse luego, luego que vean la publicación para que... La verdad es que sí. Por aquí nos llegan estos gorritos en diciembre. ¿Ese es en cuánto por regina? Ese está en 22. 22. Ajá. Y ya ahora sí que vienes, le compras a tu niño y se distrae bastante. Sí. Estos gorritos nos llegan en un precio de 125 en diciembre y es bufanda y trae para sus guantes. Todo completo. Entonces, es lo que yo les comentaba hace rato. Aquí nos llega de todo para que ustedes, por ejemplo, si es tiempo de lluvias, ya nos tardan en llegar los impermeables, las sombrillas. Ahorita que van a regresar a clases, pues las mochilas, los colores. También, lapiceras. Todo, todo, todo lo que manejamos es a temporada. Ok. Esta bolsita, mira qué bonita está. También está muy padre. Ya sea que la agarren como cosmetiquera o también pues para salir y tampoco no da tanta tentación y bien fashion. Exacto. Mira ese color, está en lila. Esta la tengo en 115. Ajá. Azul también. Miren qué bonita. Igual es que el celular, sus cosméticos, cartera. Ajá. Y van cómodas y prácticas. Este osito lo tenemos en 13 pesos. Es labial. Ok. Era lo que les decía. O sea, aquí que van a encontrar de todo, de todo. ¿Es mate, Gina? Sí, es mate, mira qué bonito. Está bonito. Ah, este es el... Rubor, ¿no? El blush que les mostré o el labial. Por eso les decía que yo luego yo me lo pongo en la boca. Ok. Igual los labiales, mate, estos líquidos, he visto que los utilizan como sombras incluso. Ajá, también. Y como son indelebles, pues les duran muchísimo. Mira, está el tono bien bonito. Por aquí tenemos los vasos. Este hay que andar a la moda, hay que andar fashion. Mira, este es un vaso dúo. Te lo voy a mostrar para que lo veas. Los colores me llegan en azul. En este caso sacamos un lila o morado. Y por ejemplo, aquí tengo uno azul. A ver. Vamos a mover todo. Mira. Ayúdame no seas manita, mate. Está precioso. Y me encanta que hasta el empaque ya viene listo para que lo regales o lo vendas. Exactamente. El blanco, el verde, el lila. Viene dúo, ¿eh? Déjenme sacarles el otro. Como los tipos de Starbucks, ¿no? Exactamente. Y traen sus copotes. ¿Qué tal? ¿Por 90 pesos? Están preciosos. Miren, ahí está. Yo no dudaba en comprarme. Y aparte, muchas mamás comparten con su hijita el vaso y luego... Pero es que yo quiero tomar de tu vaso. Bueno, pues ahí sacas el vaso y le compartes el pequeño, ¿verdad? Y aún así yo creo que es que hay como unos 400 mililitros, ¿no? Más o menos, si es la de capacidad. Ajá. Los vamos a guardar. 90 pesos aquí en el centro CDMX. Ya trae sus popotitos. Trae dos popotes. Ajá. Uno para cada vasito. Uno es un poquito más corto, ¿no? Es un poquito más corto por el pequeño y el otro... Ya más larga. Ya más grandecito. 90 pesitos. En 90, nena. Y ya vieron los colores súper padres, bien llamativos. Se vende solito. Por aquí tenemos el polvo de hadas de Hello Kitty. Mira. Te voy a regalar tantito, ¿no? Y para que tú los buscas, porque yo ya me eché y no se va a lucir. ¿Ya vieron? Ok. Y para el cuerpo, ahorita igual, como nos dice Gina, para los trajes de baño, se ponen en ciertas áreas para que la piel se les vea más brillosita. Hasta como... Ay, ¿qué es eso, no? Sí. Este polvo de hadas lo tengo en individual o por pieza en 12 pesos. Y si lo quieren por cajita, está en 120. Nos llegaron unos relojes bien bonitos. Nada más que ahorita, ya les comento, ya vendimos la mayoría de las piezas. Llegó Puromi, llegó Kitty, llegó Sin Amorol y llegó Melody. Y nos quedó nada más ahorita Melody. Hasta la caja está muy bonita también, miren. Sí, ya vienen en cajita. El precio increíble, en 35 pesos la pieza. Oh, sí está muy económico, ¿eh? Muy económico. Muy, muy económico. Por aquí tenemos tazas, también se viene el día del papá, también hay un detalle para el papá. Exacto. Para el maestro, etcétera. Y estas las tenemos en 110 pesos. ¿Cualquiera? Esta estuvo en 50 pesos antier. Ok. Ok. Y sí se vendieron bastante. Estos vasos estuvieron en 40 y además nos quedan estas piezas. Recuerden que todo es a disponibilidad, ¿vale? Sí, exacto. Y por aquí tenemos las rositas que no faltan pues para algún detalle, para un cumpleaños. Ajá. Estas las tengo en 8 pesos cada una. Por aquí tenemos todavía más sandalias. Las sandalias suben 50 pesos en oferta. Ahorita a precio normal están en 90. ¿Y qué numeración es, Gina? Ya ahorita yo ya nos me queda 3, 2,5 y 3,5. Ok. Ya ahorita los números más grandes que casi por lograr son los que se nos terminan. Vamos a mostrarles este producto. Sí. Este es un tenis. Mira, Nay. Tú agarras este. Ajá. Ahí. Están ligeritos, no pesan. Y yo voy a agarrar este. Ok. Este nos llegó en un precio de 199. Ajá. Y mira cómo viene. Están muy bonitos. Por la parte de adentro. Viene acolchonadito, viene muy bien, las agujetas y todo. Tenemos 2,5 igual 3,5 porque el 4 y casi por lo regular ya se lo llevamos. Se acaba rápido. Sí, se acaban rápido todos. Los números más grandes. Los numeritos más grandes. Mira, este nos acaba de llegar también. También está precioso. En 85 y este te da la temperatura, hay que presionarlo fuerte. Ajá. Y ahí se ve. Y este viene de piedrita. Ya decorado y todo, ¿no? Ok. ¿Qué tal? Súper bonito, mucho bonito. Y acaba de llegar la caja. Va llegando y vean ya. Lleva la mitad. Lleva rápido, ¿eh? Entonces, aquí tienen que ser rápidos. Exacto. Venir de inmediato o hacer sus pedidos. Hola, buenas tardes. Gracias. Y nos dijiste que cuesta. 85. 85 y está muy buen precio. Gracias, Gina. Y me parece que es lo que nos vas a mostrar por ahora. Sí, ahorita recordarles que todo está, depende a la disponibilidad, que haya de la mercancía en oferta. Exacto. Estén pendientes por todo lo que nos va a llegar nuevo. Y, pues, por última, les recuerdo que se pueden tomar, podemos tomar sus pedidos. El pedido, la compra mínima en tienda, no hay compra mínima en tienda, en pedidos sí. Sí, son 100 pesos. Si, por ejemplo, quieres algún envío, son mil pesos y tú pagas el envío. El envío se va a cotizar dependiendo lo que pese y lo que mida la caja. Ok. Y la paquetería que tú escojas. Estamos en comunicación. Desde que empiezas a hacer tu pedido hasta que se te va poniendo los pagos, cómo van. Si tú requieres de una caja abierta, también se están manejando cajas abiertas a partir de 800 pesos. Tú abres tu caja abierta, la trabajamos durante una semana. Me estás haciendo pedidos pequeños y al fin de semana ya se te manda tu cajita. O tú nos indicas ya, mándame mi envío. Se cierra la cajita, o sea, volvemos. Tú mandas lo que es tu pedido, tú lo costeas y ya nada más me dices, ¿por qué paquetería quieres que se vaya tu envío? Se te envía y hasta ahí estamos en contacto. Entonces, pues aquí del Centro CDMX realmente estamos en toda la mayor disponibilidad de apoyarlos, tanto como para sus pedidos. Si es pedido, puedes venir a recoger a tienda y si no, sí tenemos que hacerlo por envío de paquetería. Muy bien. Pero aquí es seguro, estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. De lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado y recuerden que nos encuentran en Colombia número 4. Y es precio de mayor o desde una pieza, como ya nos mencionó Gina, para envíos. La compra mínima es de mil pesos, ¿verdad? De mil pesos. ¿Ya para apartados aquí es a partir de? Ya no hay compra mínima. Ok, lo que ellos quieran. Se aceptan transferencias en efectivo y también pago con tarjeta. Muy bien. Y el número se los dejamos en pantalla para que puedan hacer sus pedidos y no olviden ir a seguirlos también en su Facebook. Los encuentran como del Centro CDMX, ¿verdad? Ajá. Y también estamos en TikTok. Ok. ¿Igual del Centro CDMX? Del Centro CDMX. Igual como la página, nada más que en TikTok. Ok. Para que vayan a seguirlos, vayan a ver por allá también todas las novedades que tienen disponibles. Y no se olviden de las promociones que va cambiando día con día, así que estén muy pendientes también de su página, ¿no? En Facebook. Muchas gracias, Gina. Cuídense mucho, aquí las esperamos. Gracias, que estén muy bien. Bye. Bye.